Buenas chicos y chicas, yo soy Galletano del canal de YouTube Caza SP y hoy os dejo aquí en territorio cinegético un nuevo vídeo. En esta ocasión se trata de un vídeo de caza menor con perro. Como siempre, aquí os dejo la primera parte y el vídeo completo lo tendréis en mi canal de YouTube que ya aprovecho y os dejo también mis redes sociales por si queréis ver más contenido de caza. Espero que os guste y nos vemos el mes que viene aquí en territorio cinegético. ¡Ah, con él! ¡Muy bien! Buenas chicos y chicas, yo soy Galletano y bueno, hoy estamos un día más de caza menor. En este caso pues ya hemos llegado aquí al Coto y bueno, con ganas, con ilusión, aún no sabemos qué zona nos va a tocar de caza, pero por lo que yo supongo seguramente sea zona de broza. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando el día y os vamos contando. Comenzamos a cazar una zona de Tarais donde poco a poco se iban levantando las primeras piezas. ¡Ahí muestra, eh! ¡Ahí muestra del conejo! En este caso se levantaba por delante de mí un zorzal al cual no puedo disparar debido a que tengo el sol de cara. Segundos después se levantaba este conejo al cual no disparó por precaución, ya que no sabía dónde estaba mi padre. Sí, lo ha echado, lo ha echado la perra. No, me ha dado miedo tirar porque no veía dónde estaba mi padre. Aquí, aquí le podía haber tirado, pero ya le iba a tirar ahí y digo, ya no sé dónde está mi padre. Nos íbamos acercando a un olivar donde tendríamos una nueva oportunidad. Ahí, ahí, ahí te puedo meter ese pico. Este pico es nuestro. De pronto, de una oliva saltaba un conejo, el cual era abatido por mi compañero. Bueno, yo por si acaso lo he rematado. Yo por si acaso lo he rematado. Íbamos caminando por la línea de las olivas cuando de pronto, por el rabillo del ojo, veo un conejo entre los tarais. Y hago un lance bastante intuitivo. ¡Suscríbete al canal! Cuando ya me daba por vencido, escucho un ruido a mi espalda, miro y ahí estaba, el conejo. La primera pieza de la mañana que conseguíamos colgarnos. Cambiamos a otra zona del coto donde había bastantes tarais. En esta ocasión, lo cazaríamos a ganchos y debido a que yo no llevaba perros, era el que me colocaba. De camino a mi postura, lo primero que veo es una liebre. Y prácticamente sin tiempo, de pronto, me sale un cazar, el cual, como veis, consigo abatir de un certero disparo. ¡Suscríbete al canal! ¡Has quedado con él! ¡Está por ahí! ¡Suscríbete al canal! Ya en el puesto, lo primero que me salían eran estos tres búhos. Y momentos después, este conejo. Al cual, consigo abatir. ¿Mi navidad? ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Punto, mi navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cada烈 theater ya está bien. ¡Oh, mi navidad! ¡Qué rinandería! afino. Aquí está fino ya, dos dedos. Prácticamente acabando la jornada me he decidido por dar un pequeño brazal que tenía a mi derecha. Viendo así este conejo que me sacaba el perro, pero no me daba tiempo a disparar. Muy bien Mau, qué bueno. Muy bien Mau, muy bien. Muy bien Mau, muy bien. Muy bien Mau. Bueno chicos y chicas, pues hasta aquí la jornada de caza de hoy. Como habéis visto, un zarzal y dos conejos. La verdad que nada mal. Yo me voy bastante contento y ojalá se me irán todos los días así. De todas formas, veremos a ver qué tal se nos da mañana y si tenemos alguna que otra oportunidad de abatir alguna pieza. Gracias. Gracias.